Esta noche visita Telemedina, Canal 9, el candidato a la alcaldía de Ataquines por el Partido Popular. Él es Héctor Arroyo. Candidato, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, estamos justamente en el ecuador de la campaña electoral. ¿Cómo lo está llevando usted? Bueno, pues, como dices, estamos a mitad de campaña. Estamos repartiendo programas electorales y demás, lanzando las ideas, las propuestas que tenemos, que no es más que una prolongación a lo que presentamos hace cuatro años y que hemos llevado a cabo estos últimos cuatro años, como decimos. Las 23 propuestas que llevamos en el programa, como te decía, es una prolongación a lo hecho en Ataquines estos últimos cuatro años. El lema de campaña, Ataquines entre todos. Muy importante este lema. Nosotros siempre hablamos de la unión, hablamos del equipo, hablamos del compromiso, y yo creo que entre todos, como dice el lema, pues, podemos conseguir que Ataquines vuelva o continúe siendo referencia de la comarca como viene siendo durante estos últimos años. En la actualidad, la corporación la forman siete, un alcalde y seis concejales. ¿Sabe usted ahora mismo? Claro, es lógico que me cuente las siete personas que forman los siete números de la lista. Bueno, es muy sencillo de saber estos datos, porque nosotros nos presentamos a estas elecciones con prácticamente la misma lista que lo hacíamos a las del año 2019, y yo creo que esto es muy importante, y debemos resaltarlo, porque habla de la unión, habla del respeto y del compromiso que hay dentro de la corporación, que yo para mí es una base fundamental para que los proyectos que tengamos pensados o ideados vean la luz. Si dentro del Ayuntamiento no hay unión, pues, evidentemente, no podremos sacar adelante nada de lo que llevamos en lista. Como decía, en primer lugar voy yo. En segundo lugar va Pedro Jesús Llorente Galán, que ya fue en segundo lugar en la anterior legislatura. En tercer lugar va Raquel Calleja García, que vuelve a presentarse en el mismo lugar que en la anterior legislatura. En cuarto lugar es donde tenemos el cambio, va Alejandra Sanz, que bueno, pues, por motivos personales, la persona que nos acompañó en la anterior legislatura decidió, porque no podía ayudarnos y colaborar, que prefería que fuera otra persona, y hablamos con Alejandra y rápidamente aceptó la propuesta. En quinto lugar va Borja Vara Ruiz, que es un puesto más abajo de lo que iba anteriormente. En sexto lugar va Guillermo de Arce Sanz y en séptimo lugar va María Teresa. Me estaba comentando que de los siete componentes, seis le acompañaron a usted en las anteriores elecciones. ¿Ustedes han cambiado de siglas? Hemos cambiado de siglas. ¿Los mismos? Los mismos que éramos, porque bueno, como te decía, en Ataquines era algo que no ocurría con normalidad, que volvieran a repetir elección, o sea, legislatura tras legislatura, los mismos integrantes de la lista. Y hemos cambiado de siglas. En la anterior legislatura era una agrupación de electores, se llamaba Todos por Ataquines, que la formamos nosotros, y en esta legislatura vamos por el Partido Popular. ¿Por qué se ha cambiado? ¿Qué le lleva ahora a ser candidato del Partido Popular? Bueno, nosotros, la legislatura, como todos sabemos, ha sido muy condicionada por el tema de la pandemia, y nosotros desde la institución provincial y desde el Partido Popular de Valladolid, pues en aquella época tan complicada, estaban superpendientes de nosotros, dispuestos a echarnos una mano en todo lo que fuera necesario, y porque bueno, pues también nuestras ideas comulgan mucho con las del Partido Popular. Pero bueno, también digo, aquí lo primero es el pueblo, no tenemos que irnos a las siglas. Antes que el partido está el pueblo, y es por quien estamos y para lo que estamos. Ustedes presentan 23 acciones que van a llevar a cabo dentro del programa electoral. Como bien dices, son 23 propuestas, que es una prolongación a lo que hemos venido haciendo estos últimos cuatro años. Son propuestas e ideas realistas, y lo más importante, todos los proyectos que llevamos en este programa electoral tienen cabida en alguna de las subvenciones que desde Junta o desde Diputación se convocan anualmente, con lo cual pues es, no me voy a decir fácil, pero con cierta facilidad podemos llevarlo a cabo, porque al final contamos con una financiación muy importante, como te decía, de las subvenciones que convoca tanto la Junta como la Diputación Provincial. Primer punto, reparación del vaso de la piscina grande e instalación de una lámina impermeable. Este vaso de la piscina, pues con el paso de los años, pues evidentemente todo lo que tiene muchos años está deteriorado. No está en un estado óptimo de conservación. Teníamos pensado haberlo acometido esta última legislatura, pero con la brutal subida de suministros que hemos tenido en todos los ámbitos, pues tuvimos que retrasarlo y esperar a la nueva legislatura para intentar meterlo en una subvención. La solución es, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el vaso pequeño, una lámina impermeable y de esta manera nos olvidamos de fugas y demás y la vamos a dejar ya preparada para el día de mañana, el día que se pueda, poder hacer una piscina rebosante. Vamos a intentar, pues en resumir las más, si pueden ser las más relevantes, como es por ejemplo instalación de paneles fotovoltaicos en edificios municipales. Tenemos una subvención aprobada, nos han aprobado hace muy poquitos días, para instalar paneles fotovoltaicos en la piscina municipal. Con esto nos vamos a ahorrar prácticamente toda la luz del recinto de la piscina municipal, con la consiguiente mejora de las instalaciones que podemos acometer con ese dinero que nos ahorramos. Hablamos de la reparación y mantenimiento de las vías agrícolas. Como hemos venido haciendo durante los últimos cuatro años en un convenio de colaboración que tenemos con la Junta Propecuaria Local, pues vamos reparando todos los caminos que tenemos en nuestro término municipal, porque bueno, al final el ayuntamiento cobra todo el IBI rústico y yo creo que de vez en cuando tiene que reinvertir algo de ese dinero para que los caminos estén en un estado óptimo para transitarles, que no solo van los agricultores, va todo el mundo que lo necesita. ¿Potenciar las fiestas del municipio? Yo creo que aquí hemos dado un paso muy importante y muy grande, tanto en fiestas de agosto, como en la fiesta de la Matanza, como en la Cruz de Mayo. Volvimos a contar con una plaza de toros, volvimos a tener festejos, hace poquitos días tuvimos el festejo de los toros de la Cruz, en el carnaval tuvimos la celebración de la fiesta de la Matanza, que hemos batido todos los récords, pues nuestra intención es continuar mejorando y potenciando nuestras fiestas para que cada vez tengamos más visitantes en estas fechas en nuestro municipio. También ustedes buscan la transparencia dentro de la gestión municipal. Como viene siendo habitual durante estos últimos cuatro años, nosotros cada seis meses publicamos en el tablón de anuncios del ayuntamiento todos y cada uno de los movimientos bancarios de todas las cuentas que tiene el ayuntamiento. De esta manera, cualquier persona que esté interesada en poder ver en qué se ha gastado el dinero, en cuánto han costado las fiestas, cuánto han costado las piscinas, puede ir allí, lo puede comprobar, porque yo creo que la transparencia es la base fundamental en la gestión de un ayuntamiento. No sé si habrá muchos ayuntamientos que hagan esto que hacemos nosotros, pero nosotros desde que entramos en la hace cuatro años lo venimos haciendo y si el próximo 28 de mayo salimos elegidos continuaremos de la misma forma. El punto 6 será un punto de interés, supongo, para los vecinos, porque es reducción de impuestos municipales. En la anterior legislatura hemos bajado el IBI en dos ocasiones y hemos bonificado al 75% el impuesto de vehículos de tracción mecánica de los vehículos híbridos y eléctricos. El IBI lo hemos bajado, teníamos un coeficiente del 0,60, en el 21 lo bajamos a 0,57 y en el 22 lo hemos bajado a 0,54. Evidentemente tampoco podemos llegar y bajar todos los impuestos de golpe, porque al final el ayuntamiento tiene que tener una forma de financiarse. Vamos viendo, haciendo estudios, viendo hasta dónde podemos llegar y continuaremos de la misma manera. Viviendas de obra pública en el municipio. Hace unos meses yo me ponía en contacto con el Somacil y les transmitía la idea de poder hacer una vivienda de obra pública en Ataquines. Ellos, por supuesto, que accedieron sin ningún tipo de problema. Hemos tenido una primera toma de contacto, sacando una lista para que todos los que estén interesados en adquirir una vivienda en Ataquines pues vayan, se apunten y bueno, pues ahora cuando pasen las elecciones volveremos a retomar este tema. Tenemos sobre 15 y 16 personas interesadas en hacerse una casa en Ataquines, incluso gente que no vive en Ataquines, que sin ningún problema puede apuntarse porque al final van a acabar viviendo en nuestro pueblo, van a empadronar. Es para todo el que quiera, se puede apuntar sin ningún problema, como te decía. Hay 15 y 16 apuntados, interesados, que cuando pasen las elecciones retomaremos este punto con muchas ganas porque hoy al final el poder ver que el pueblo crece y demás es importante para todos. Otro de los puntos es sustitución de las tuberías de las redes de abastecimiento en distintas calles de la localidad. Como hemos venido haciendo durante estos cuatro años, hemos ido cambiando o instalando nuevas tuberías de abastecimiento de agua. Hay calles que por circunstancias están con la tubería de fibrocemento de hormigón antigua y bueno, pues poco a poco con las distintas subvenciones que salen desde las instituciones vamos cambiando todas estas tuberías. En la actualidad tenemos aproximadamente unos 300 metros aprobados por subvención para cambiar que bueno, pues estamos buscando presupuestos y demás o solicitando presupuestos para acometerlo lo antes posible. Gestionar la puesta en marcha de un centro de día Tenemos el edificio donde está el colegio municipal, es propiedad del ayuntamiento entonces tiene dos plantas. Hace muchos años la planta de arriba se utilizaba para dar clase, como todos sabemos pero desde hace unos años para acá solo utilizamos la planta de abajo y la planta de arriba está en desuso, cerrada y demás. Entonces vamos a proponer a la consejería, porque bueno, hay niños y demás, vamos a ver si lo podemos hacer en el edificio del colegio y si no, pues el ayuntamiento tiene edificios e instalaciones para que esto sea una realidad. ¿Crear una comunidad energética? Se está haciendo en muchos municipios, pues se hace una comunidad energética es que es una instalación de paneles solares en un terreno municipal todos aquellos vecinos que quieran pertenecer a esa comunidad energética se hace una especie de reunión y demás con unos puntos que hay que tratar y todos aquellos que estén interesados forman parte de esa comunidad energética toda la electricidad que se genera y que se vierta a red, pues repercutirá en el contador individual de cada vecino. El punto 15 habla de sustituir el variador de frecuencia y las bombas de impulsión en el depósito de agua municipal. Tenemos un, en el depósito de agua municipal, en la actualidad tenemos tres bombas de impulsión y un solo variador que comanda las tres bombas. El año pasado, en el mes de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales que las cosas, como todos sabemos, ocurren cuando no tienen que ocurrir o cuando más necesarias son, pues tuvimos un problema con el variador y tuvimos que trabajar con un presupuesto. Entonces, a mayor consumo, la presión bajaba y a las casas casi no llegaba presión de agua. Entonces, nosotros, los tres variadores de frecuencia ya los tenemos en el ayuntamiento ya los hemos comprado y en la subvención de este año de suministro de agua potable de la Diputación Provincial vamos a meter las tres bombas. Cuando las tengamos, instalaremos todo y tendremos tres bombas con un variador para cada bomba. De esta manera, si se estropea un variador o una bomba, tenemos las otras dos que podemos seguir trabajando de forma totalmente normal hasta que se repare la que esté abriada. También ustedes apuestan por la creación de una zona de ocio e instalación de barbacoas y bancos en el terreno contiguo a la pasarela peatonal. Este punto también nos han aprobado una subvención hace muy poquitos días. Hace como 10-12 días hemos recibido la contestación, la resolución de la subvención. Vamos a hacerlo en un parque que tenemos paralelo a la autovía A6 con árboles y demás. Tenemos zona con agua y demás. Vamos a poner barbacoas y unos bancos para que cualquier persona que quiera ir a pasar la tarde o allí pueda hacerlo sin ningún tipo de problema y pueda merendar o lo que quieran. Al hilo, un poco, bueno, pues vemos también que realizar la segunda fase del itinerario peatonal hasta unirlo con la carretera de la estación. En la anterior legislatura hicimos o construimos la primera fase del paseo ayudándonos de una subvención del grupo de azor local Ruta del Mudeja. Pues conseguimos una subvención bastante importante de más del 80% y hicimos ese paseo. Era una zona muy frecuentada por vecinos, paseantes, virandantes y demás. Y tenemos un problema. Cuando entras por la tarde hacia el pueblo, el sol da de cara y no se ve nada. Entonces ahora, yendo por la acera, pues la seguridad es máxima, no hay ningún problema. Antes iban por la carretera porque al final no tenían otro sitio donde pasearse. La verdad que quedó muy bien. También fue una de las primeras cosas que pusimos en marcha y ahora vamos a hacer la segunda fase, pero después de que acometamos la instalación de un colector de desagüe, que también está en el programa electoral, porque el colector de desagüe pasa por donde va la segunda fase del paseo. Entonces tenemos que esperar a hacer el desagüe y después poder hacer el nuevo, o la segunda fase del itinerario peatonal. También ustedes apuestan por rehabilitar y modificación total del punto limpio. Cuando entramos a formar parte del ayuntamiento, hace cuatro años, pues el punto limpio estaba en un estado bastante malo. Entonces le limpiamos y le quedamos rehabilitado de forma total y ahora, por circunstancias, está igual de mal que cuando entramos. Es una realidad y no hay que esconderse. Las cosas hay que reconocerlas. Entonces tenemos un problema porque el punto limpio es demasiado grande. El perímetro es muy grande. Entonces por encima de la valla se puede tirar escombros y demás. Instalamos una cámara, pero por la noche la cámara no ve. Entonces lo que nosotros proponemos es eliminar todo el perímetro del punto limpio y hacer un punto limpio pequeño, de hormigón, con puerta automatizada y demás, con cuatro o cinco contenedores de obra, para que quien quiera pueda ir a tirar allí los residuos que consideren oportunos o que se puedan tirar. Y con una empresa de gestión de residuos, cada 15 o 20 meses, cuando sea necesario, vaya, lo recoja y lo lleve al punto de gestión correspondiente. Entiendo que el punto 22 es lo que usted hacía mención, sustitución y reparación del colector de desagüe situado a la final de la calle Medina. No, tenemos dos colectores. Tenemos dos colectores. Uno, el que te decía antes, que es el que va por detrás del colegio y el que pasa por debajo del paseo y va a empalmar o enganchar con el desagüe general en la salida de la carretera de Olmedo. Y este que hacemos mención ahora es donde instalamos la plaza de toros, donde termina el encierro. Hasta ahí es un colector nuevo, que se cambió, se sustituyó hace unos años. Y desde ahí hasta la zona del cementerio, todavía está lo antiguo, que es de hormigón y de mucho menos diámetro. Entonces, claro, cuando tenemos unas lluvias torrenciales, que últimamente es lo que más ocurre, pues cuando llega por un tubo de 500 y va a un tubo de 400, pues claro, hace tapón y vuelve para atrás. Entonces lo que vamos a hacer, que también lo tenemos aprobado en subvención, es sustituir todo ese colector de desagüe y ponerlo como está anteriormente. Y el último punto, continuación y mejora de la escuela de verano. Desde hace un par de años, después de la pandemia del año 2021, pusimos en marcha una escuela de verano con monitores de ocio y tiempo libre, sociocultural y técnico deportivo que contratamos mediante la subvención del Fondo de Ciudad y Servicios del Ayuntamiento. Y en esa escuela de verano, todos los días de verano, bueno, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los niños, por grupos de edad, pues hacen ginkanas, hacen juegos, hacen lo que los monitores y demás estiman oportuno y organizan. Nosotros vamos a intentar mejorar esa escuela de verano y continuar, porque al final los niños es una parte fundamental del pueblo, como todos los demás, pero los niños en este caso en verano, que no tienen colegio y por la mañana, pues la piscina hasta las 12 no va a abrir, pues la verdad es que fue una actuación que tuvo muy bien acogida, porque a la gente le gustó mucho y los niños están contentísimos, así que continuaremos de la misma manera. De los 23 puntos del programa, ¿cree usted que va a poder llevar a cabo los 23 en estos cuatro años? Hombre, nosotros promesas no hacemos, hacemos propuestas, pero como te decía, la mayoría de ellos son propuestas realistas y son propuestas que tienen cabida en subvenciones que desde la Junta y la Diputación convocan anualmente, con lo cual yo creo que sin ningún tipo de problema podremos llevar a cabo todos estos puntos a fin de la legislatura que viene. ¿En la actualidad cuántos vecinos? Pues ahora somos alrededor de 600 habitantes, no llegamos, pero bueno, nos estamos manteniendo, que es muy importante, porque vemos como otros pueblos están bajando de una forma peligrosa y nosotros desde hace unos años estamos 10 arriba, 10 abajo, bueno, pues es algo que estamos consiguiendo mantener, a ver si con la construcción de las viviendas conseguimos que el pueblo remonte un poco o continuar al menos igual que estamos. ¿Con derecho a voto cuántos vecinos? Pues el último padrón del INE que nos mandaron, unos 525 vecinos, son los que tienen derecho a voto en el próximo domingo 28 de mayo. Con lo que está claro que habrá como unos 75 menores de 18 años. Aproximadamente esa es la cifra que manejamos. En estos cuatro años que ha estado usted al frente del Ayuntamiento, ¿en qué ha cambiado a Taquines? Bueno, pues hombre, yo creo que todo aquel que vaya a Taquines a visitarnos, pues va a haber un cambio muy grande en las actuaciones que se han llevado a cabo. Hemos mejorado calles, hemos reparado aceras, muchas obras que no se ven, como son las tubas de abastecimiento. Hemos reparado dos entradas al municipio que eran muy importantes para, bueno, por las comunicaciones y demás. Pues como decía, yo creo que cualquier persona que en el año 19 fuera a Taquines y vaya hoy va a ver que el municipio ha cambiado y ha mejorado de una forma importante. Ahora mismo la candidatura que usted encabeza del Partido Popular, ¿por qué es la mejor para Taquines? Pues hombre, yo creo que yo no tengo que venir aquí a prometer nada, porque lo fácil sería venir a prometer que vamos a hacer, vamos a hacer. Yo creo que nosotros tenemos un aval muy bueno de lo que hemos hecho estos últimos cuatro años en Taquines, en transparencia, en gestión económica, en actuaciones, en proyectos, con los chavales, con actividades dirigidas, con envejecimiento activo. Al final nos tenemos que quedar con eso, con todo lo que se ha llevado a cabo estos últimos años, con la legislatura que hemos tenido, que es una legislatura muy complicada. Pero nosotros pues estamos contentos. Sí que es cierto que se nos ha quedado algo en el tintero, pero yo creo que, como nos ha pasado a cualquier ayuntamiento, al final hemos tenido dos años prácticamente parados y se ha hecho, pues esos dos años hemos tenido que aparcar todos los proyectos y centrarnos en los vecinos y en intentar salir de la situación que teníamos lo antes posible. Pero bueno, como decía, yo creo que tenemos un aval muy importante con lo que se ha hecho estos cuatro años. Por ponerte algún ejemplo, nosotros en el ayuntamiento, cuando entramos en el año 2019, la deuda del consistorio era de más de 50.000 euros y hoy es de poco más de 3.000. Al final también, aparte de todas las actuaciones que se han hecho y todo lo que se ha mejorado, hemos conseguido amortizar deuda, en mayo acabaremos un crédito que tiene el ayuntamiento, en julio terminaremos otro y de julio a febrero nos quedarán poco más de 1.000 euros de deuda, que amortizar más de 50.000 euros en cuatro años no es fácil. Hay que hacer un encaje de bolillos muy grande porque al final la amortización te chupa del presupuesto, te tira el presupuesto y te tienes que quitar de otros sitios. Pero bueno, como decía, creo que tenemos un aval muy bueno. Bueno, nosotros hemos sido súper transparentes en toda la gestión municipal. Cualquier contratación que el ayuntamiento hacía se exponía en el letralón de anuncios cómo se había hecho esa contratación, la lista que venía del paro y demás. Al final yo creo que es lo que tenemos que ver porque hacer propuestas y promesas hay que ver lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Es lo más importante. ¿Sabe datos del paro de ahora mismo en Ataquines? No te sabría decir porque al final es época del campo, se empieza a hacer trabajo de campaña y al final la gente se trabaja, se da de alta, se da de baja. Entonces no te sabría decir el dato exacto de paro en Ataquines. Pero suele haber paro en Ataquines. No, no mucho paro no. Nosotros, mira, tenemos ahora que contratar el ayuntamiento a dos personas, una subvención del plan de apoyo al empleo de la Diputación Provincial, que es mañana, o sea, el próximo día cuando vienen con cartas a presentarse para trabajar y demás. Y no ha llegado la lista, no sé los que habrá, pero vamos, prácticamente los que vengan en esa lista serán los que hay en el paro en la actualidad, porque, como te digo, no somos un pueblo que tenga mucho paro. Además, al final, campañas agrícolas y demás, pues la gente trabaja. Además, usted cuenta en su haber con cuatro años de experiencia como alcalde y anteriormente estuvo como concejal también, ¿no? Eso es, en el año 2015 entré como concejal y en el año 2019 como alcalde. Al final, bueno, pues como te decía, yo creo que si echamos la vista atrás, vemos que en las actividades dirigidas, por ponerte un ejemplo, hemos mejorado de una forma brutal, hemos pasado prácticamente de no ver nada en el ayuntamiento, o sea, actividades en el ayuntamiento para niños mayores, a no tener sitio donde hacer esas actividades. Hay días que tenemos problemas porque está todo ocupado, tenemos un programa de envejecimiento activo que es sumando vida para la gente más mayor, tenemos más de 25 mujeres que van todos los lunes dos horas a ese programa, tenemos más de 50 personas apuntadas a actividades dirigidas, pilates y demás, y tenemos más de 25 niños apuntados a peque de deporte durante el año. Yo creo que al final eso es lo que tenemos que hacer en un ayuntamiento, es intentar que la gente se mueva, intentar que la gente tenga actividades, que tengan una forma de distraerse de la rutina y demás, y viendo la gente que participa en cada una de las actividades que se llevan a cabo, pues vemos que es la forma en la que tenemos que continuar trabajando, porque al final donde se ve es en la participación, el porcentaje es brutal de participación. ¿Cómo son las campañas en los pueblos de 600 habitantes? ¿Qué es lo que hace usted el día a día, se sienta arropado por alguien del partido a nivel provincial, regional, hay un acto de campaña, hay un mitin, van casa por casa, ¿cómo funciona la campaña en los pueblos? Al final yo creo que los pueblos, como el mío, la campaña electoral ni te da ni te quita, yo siempre lo digo, las elecciones se ganan o se pierden desde el primer día que entras a formar parte del ayuntamiento, no porque no hagas campaña o porque hagas campaña excelsa vas a arrasar, eso no es así, nosotros por supuesto tenemos apoyo del partido, del presidente, de diputados provinciales sin ningún tipo de duda, de problema, y nosotros sí que vamos casa por casa repartiendo el programa electoral, y la próxima semana iremos repartiendo el sobre con la papeleta del voto, casa por casa, porque creemos que es la forma en la que lo tenemos que hacer, para que los vecinos vean, aunque ya nos conocen porque tenemos cuatro años en el ayuntamiento que todo el mundo nos conoce, pero para que los vecinos vean quién somos y que somos nosotros los que nos presentamos a las elecciones, no al Partido Popular, se presenta Héctor, Pedroje, Borja, Raquel, Guillermo, son los que nos presentamos. ¿Qué puede pasar el día 28? Bueno, no lo sé, me gusta ser muy cauto en estos casos, vamos a ver, nosotros creo que tenemos un programa trabajado, creo que el aval que tenemos es muy importante, ahora ya les toca decir a los vecinos si quieren que lo que hemos vivido estos últimos cuatro años sea un punto inseguido en actividades, en transparencia, en fiestas, en la fiesta de la matanza, en actuaciones, en proyectos, o quieren la gestión que teníamos antes de estar nosotros en el ayuntamiento, al final yo creo que mejor que los vecinos no hay nadie para que lo decidan, yo, ya sabes que me gusta ser muy cauto y vamos a ver qué pasa, ojalá sea un punto inseguido y podamos volver o prolongar cuatro años más en nuestro proyecto para el pueblo. Héctor Arroyo, candidato a la Alcaldía por el Partido Popular en Ataquines, gracias por venir y mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.